¡Suscríbete! Me tiene bien preocupado con esa tu miradeta Me estás quitando la vida poquito a poquito a poquito Por la calle que usted vive y yo paso a cada momento Con mucho deseo de verte para poder platicar Con mucho deseo de verte para poder platicar Con mucho deseo de verte para poder platicar Música Todos los fines de semana y yo paso al frente de tu casa Para ver si te puedo ver y así poder descansar Que triste es la vida del hombre cuando uno está enamorado De una mujer comprometida algo le puede suceder De una mujer comprometida algo le puede suceder De una mujer comprometida algo le puede suceder Música Pasaba todos los días y un día me la encontré Para donde camina mi vida a la venta voy a comprar Música En otra ocasión te diré Podemos aquí platicar En otra ocasión te diré Podemos aquí platicar En otra ocasión te diré Música 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 Música